Última para hablar siempre de distintos sitios, Capón, es un país del cual se habla poco, que no ha crecido no sé cuántos años, ha estado sin crecer y tal. Ahora está intentando hacer algunas políticas nuevas, como por ejemplo ayudar a empresas que suban el sueldo a sus empleados para crear más demanda en internet. O sea, quiero decir, ¿cómo ves esta economía? Que en el fondo es una economía muy importante a nivel mundial, no es marginal. Bueno, de alguna manera Europa va hacia una japanización enfocada en positivo, porque yo discrepo un poco de esta sensación de parálisis que se tiene sobre Japón. Japón es una economía que tiene un PIB que es muy bonito de analizar, porque al final te encuentras con que solamente tiene una de las tres fuentes clásicas de crecimiento. La primera fuente es la que hemos comentado antes de los emergentes, que bueno, tengo una demografía muy potente, y además me ha hablado del exterior, bueno, pues cuando demográficamente tú eres muy potente, tu PIB crece. Eso es el crecimiento fácil, pero tiene sus límites temporales siempre. En segundo lugar, el estándar de vida. Cuando consigues que la población de un determinado país eleve su estándar de vida, pues es una fuente de crecimiento de PIB potente, y además suele tomar el relevo de la primera. Y luego ellos están en la tercera fase, que es la del sector exterior. Por eso es para ellos tan importante el yen. Ellos crecen porque son capaces de capturar riqueza del resto del mundo vía competitividad de sus productos y servicios. Por eso el PNB, el Producto Nacional Bruto, empieza a ser más o menos diferente del Producto Interior Bruto en Japón. Y a eso se llega al final de un proceso de desarrollo rápido y muy potente en el que no tienes paro. Yo suelo decir que los economistas somos o no buenos, no porque memoricemos muchas cifras, no porque no sepamos a Keynes o Hayek, sino si al final lo que tú dices que hay que hacer, alguien lo aplica, funciona, porque has generado empleo, creo, hasta el punto de que en esa sociedad igualitaria o no, todo el mundo tiene lo suficiente, porque a mí el término de igualdad, yo creo que tiene que haber suficientes oportunidades, suficientes medios, no sé si tiene que haber iguales, esto me pone un poco nervioso. Cada uno tiene que tener capacidad de aprovecharse... Creo en la meritocracia, pero sí tiene que tener cada uno lo suficiente. Tienes un país en el que tienes un 2,8% de paro, que los tipos los tienes en negativo, en negativo, que el trabajo del Banco Central es tratar de colocar el bono a 10 años con TIR positiva. O sea, no hay nada que no se financie que tenga sentido ser financiado. O sea, el coste de la financiación no es un obstáculo. Bueno, en ese contexto, demografía mala es un problema, pero en ese contexto Japón sigue teniendo una grandísima influencia, sobre todo geoestratégica para Estados Unidos allí, y mucho más a raíz de lo que pasa recientemente, pero además es una fuente de crecimiento, porque está siendo capaz, vía sector exterior, y por eso es tan determinante el YEN para ellos, por eso el YEN, yo defiendo que es estructuralmente bajista, estructuralmente depreciatorio, tienen que seguir generando PIB, pero capturando riqueza del exterior. Y en la medida que ellos lo hagan, y lo están volviendo a hacer gracias a una política extralaxa, etc., están creciendo al 1,7%, depende del trimestre, porque es muy irregular, pero digamos que están creciendo claramente por encima del 1,2 o 1,4%. Eso en una economía en la que no tienes paro, es suficiente. No tienes paro y no tienes plazo. No tiene que generar trabajo porque ya lo tiene. No puedes esperar de un hombre de 55 años que gane las Olimpiadas, lo que sí puedes esperar es que haga lo que le corresponde cuando tiene 55 años. Yo creo que ese es el modelo de Japón. Gracias. Gracias.